Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy traemos por primera vez al canal a Héctor Suárez y Chabelita. Vamos a ver qué tal es esta dupla. Ya lo sabes, si te gusta el humor, si te gustan las reacciones, suscríbete al canal y regálame un like cuando termines de ver este vídeo. Vaya hostia, le ha metido, ¿no? ¿Ahora qué tiene, Chabela? ¿Qué haces con la mano? Tengo vergüenza. No sé ni por dónde empezar, padre. Que todo es por mi culpa, por mi grande culpa, por mi mal. Pues no poder resistir a la tentación. ¿Qué? A la conscupiscencia. ¿La conscupiscencia, conscupiscencia? No, eso pasa. Al demonio del mediodía, padre. Pero fui débil y caí, padre. No te entiendo, ¿qué? Limpiate esos mocos. ¿Te caíste en dónde? ¿De qué estás hablando? Es que yo me inscribí a uno de estos clubs. ¿De estos qué? ¿Clubs? Club de los corazones solitarios, padre. Y empecé a tener correspondencia con un hombre, padre. Me encanta. Me enviaba. Me encanta. Me encanta como empieza a cambiar el tono de voz. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira la cara! Me dio unos poemas. Lindísimos, padre. Pero eso no es pecado, Chabela. Ya lo sé, padre. El problema fue cuando yo... Ay, no sé qué me pasó, padre. Ay, cálmate, por favor, Chabelita. Por favor, reina mía. A ver, ¿qué pasó, nena? A ver. Es que me empecé a imaginar cómo la tendría. ¡Ja, ja, 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 ja! Pécora está posterna. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La cosa... Uno está sola, padre. Uno está sola. Necesita, aunque sea de fantasías, padre. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya me dije, el autor de estos poemas debe tenerla firme. Delcio pelada, gruesa, sostenida. Respétame y respeta esta casa. ¿Por qué me pega, padre? Y todavía lo preguntas, Pécora, Froterma, Majadera. Yo estoy aquí para confesar. No me voy a estar escuchando tus morbosidades y tus disparates. Ay, qué arraba. Bueno, todo fue en la imaginación, ¿verdad, hija? No. No, hombre. Llegó el momento en que tuvimos que conocernos. Ay, mi madre. Chabela, ¿qué pasó? Es que la tenía delgadita, papá. ¡Sin fuerza! Un churrito, hombre. ¿Un churrito? Ay, qué me ahogó. Vaya decepción se ha llevado la pobre. No sabe la discusión tan grande que yo sentí. Ya no sé cómo cortarlo, padre. Yo no pienso salir con un hombre que la tenga así. Chabela, por favor. Además, todos somos hijos de Dios. No discrimines a nadie. Además, mucho menos por su físico. Es que... Es que yo sé que eso no es todo, padre, pero... No es tan siquiera su vida como la suya, padre. Yo me quedaría conforme, padre. ¿Qué te está pasando a ti? ¿En serio no sabes por qué? Descastada. ¿Eh? ¿Sabes cómo la tengo? ¿Eh? ¿Qué vas a saber cómo la tengo yo? Después de tantos años, y ya se la conozco hasta dormida. Pues dormida estará siempre. No, hombre, sí siempre la tiene hasta arriba. ¡Ay, por favor! Dios mío, es horrorosa. ¡Qué bueno está este, por Dios! ¿De qué habla? Como ahorita, así un poco abajo, ¿no? Mira, Chabela, por... Chabela, por el amor de Dios, ¿de qué estás hablando? Pues de la voz, padre. Usted la tiene bien sostenida, de veras. ¿De verdad? ¿Estás hablando de la voz? Sí, padre. ¿Del poeta y mi voz? Sí, sí, sí. Es que se la tenía así de chisquetito. ¿Qué le pasa, padre? Nada, nada. Estoy pegando en la banca. ¡Ay, Dios mío! Mira, dile que haga gárgaras con alumbre para que su voz se haga rasposa y fuerte como a ti te gusta, Chabelita. ¡Gruesa, pues! ¿Ya te ha terciopelada? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, muchas gracias, padre! Yo quería sin... ¡Es muy fuerte! ¡Ya vete, Chabela, vete! ¡No me llenes de mocos, por favor! ¡Ya vete, ya vete! Es súper buen actor, es súper buen actor. Sí, sí, sí. ¡Ándale, Chabela! ¡Es muy natural! ¡Ah! ¡Aterciopelada y firme! ¡Juventud, divino tesoro! ¡Uy! ¡Te vas para no volver! ¡Cuando quiero llorar, no lloro! ¡Y a veces lloro! ¡Sin querer! ¡No, pues sí, sí la tengo a terciopelada! ¡No! ¡Somos todos muy mal pensados! ¡Ay, qué bueno está, por favor! ¡Está bueno! ¡Está bueno! No, pero es que además, él me pareció súper natural y súper buen actor. Me pareció muy, muy natural a la hora de actuar, a la hora de hacer ese personaje. Chicos, es verdad que Héctor Suárez es tremendo, tremendo actor. Es que los dos son, los dos son tremendos. Me gusta mucho, me gusta mucho porque a pesar de ser una cosa picantona, no llega a ser vulgar, no llega a ser una cosa explícita, ¿no? O sea, la cosa está en la imaginación de cada uno. De verdad, es tremendo. Chicos, muchas gracias por recomendarme a Héctor Suárez con Chabelita. Espero que les guste este vídeo. Ya lo saben, suscribirse al canal y regalarme un like para que YouTube siga promocionando estas reacciones. Les mando un beso enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, hasta el próximo episodio. ¡Ay, no sé qué me pasó, mamá! ¡Ay, cálmate, por favor, Chabelita! ¡Por favor, reina mía! A ver, ¿qué pasó, nena? A ver. Es que me empecé a imaginar cómo la tendría. ¡Pécora, esta potterba! ¡Porterba! La cosa. ¡Sola, papá! Uno está sola. Necesita, aunque sea de fantasías. Madre. Ya me dije, el autor de estos poemas debe tenerla firme. Delcio pelada, gruesa, sostenida. Respetame y respete a esta casa. ¿Por qué me pega, papá? Y todavía lo preguntas, Pécora, froterma, majadera. Yo estoy aquí para confesar. No me voy a estar escuchando tus morbosidades, tus disparates. ¡Ay, qué arraba! Bueno, todo fue en la imaginación, ¿verdad, hija? ¡No! ¡Oye! Bueno, hombre, llegó el momento en que tuvimos que conocernos. ¡Ay, qué padre! ¡Cevela, qué pasó! Es que la tendría delgadita, papá. ¡Sin fuerza! ¡Ay, un chorrito, hombre! ¿Un chorrito? ¡Nos vemos en el próximo video!